Conozca los 10 pasos para acceder a un proyecto productivo colectivo en el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP. Paso 1. Defina en cuál proyecto invertir los 8 millones de pesos que le otorga el Gobierno Nacional. Paso 2. Recuerde que el proyecto debe pertenecer a una forma asociativa legalmente constituida. Un profesional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, le acompañará en todo momento. Paso 3. Después de que sus compañeros y usted definan cuál proyecto van a hacer, entre todos lo empiezan a planear. Paso 4. Todas las ideas para el proyecto deben quedar por escrito en un documento. Asimismo, la forma asociativa debe reunir los formatos de aceptación y autorización, el listado de los excombatientes participantes y las fotocopias de sus cédulas. Paso 5. El componente FARC o las formas asociativas deben radicar los documentos impresos y en medio magnético, en cualquiera sede de la ARN. Paso 6. Luego de la erradicación, los profesionales de la ARN verifican que el proyecto cumpla con los requisitos mínimos. En caso de no ser así, se notificará por comunicación escrita al responsable registrado en el proyecto. Paso 7. La ARN lo remite a la Mesa Técnica de Proyectos Productivos del Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, instancia que se encarga de evaluar y determinar su viabilidad. Paso 8. El proyecto avalado técnicamente pasa a una de las sesiones del CNR para ser aprobado por dos representantes del Gobierno Nacional y dos del componente FARC. Paso 9. En el CNR se da luz verde para que se autorice el desembolso de los 8 millones de cada excombatiente que hace parte del proyecto a la forma asociativa. No se preocupe, este trámite es interno y lo hace la ARN con el fondo Colombian Paz. Paso 10. Luego viene la fase de implementación en la que se brindará acompañamiento en asistencia técnica, en el componente organizacional y en el seguimiento por parte de los aliados del proceso de reincorporación. Recuerde que su proyecto de vida y lo que necesite para alcanzar su proceso de reincorporación cuenta con el apoyo y asesoría de los facilitadores y orientadores de la ARN y el compromiso del Gobierno Nacional.